Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu, y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu, y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Número 2488 del Catecismo de la Iglesia Católica El respeto de la verdad El derecho a la comunicación de la verdad no es incondicional. Todos deben conformar su vida al precepto evangélico del amor fraterno. Este exige, en las situaciones concretas, estimar si conviene o no revelar la verdad a quien la pide. La caridad y el respeto de la verdad deben dictar la respuesta a toda petición de información de comunicación. El bien y la seguridad del prójimo, el respeto de la vida privada, el bien común, son razones suficientes para callar lo que no debe ser conocido, o para usar un lenguaje discreto. El deber de evitar el escándalo obliga con frecuencia a una estricta discreción. Nadie está obligado a revelar una verdad a quien no tiene derecho a conocerla. El secreto del sacramento de la reconciliación es sagrado y no puede ser revelado bajo ningún pretexto. El sigilio sacramental es inviolable, por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente, de palabra o de cualquier otro modo y por ningún motivo. Los secretos profesionales que obligan, por ejemplo, a políticos, militares, médicos, juristas, o las confidencias hechas bajo secreto deben ser guardados. Salvo los casos excepcionales en los que el no revelarlos podría causar al que los ha confiado, al que los ha recibido, o a un tercero, daños muy graves y evitables únicamente mediante la divulgación de la verdad. Las informaciones privadas, perjudiciales al prójimo, aunque no hayan sido confiadas bajo secreto, no deben ser divulgadas sin una razón grave y proporcionada. Se debe guardar la justa reserva respecto a la vida privada de la gente. Los responsables de la comunicación deben mantener un justo equilibrio entre las exigencias del bien común y el respeto de los derechos particulares. La injerencia de la información en la vida privada de personas comprometidas en una actividad política o pública es condenable en la medida en que atenta contra su intimidad y libertad. Pues creo que particularmente este número que acabamos de leer del catecismo realmente nos debería de interesar a todos, absolutamente a todos. Porque aunque la verdad es importante, aquí está muy claro que aunque la verdad sea verdad, si no le ayuda ni le sirve a la persona que está preguntando, pues tenemos el derecho de no decirle nada. O sea, ante todo está la caridad y el amor, el respeto, la verdad tienen que ir juntas. No podemos hacer una obra de caridad faltando a la verdad, ni podemos decir que es verdad faltando a la caridad. Ahí es donde entra realmente el principio del amor del que Jesús tanto nos habla. Es la nueva forma de entender todos los mandamientos. No se trata de que de manera ciega lo sigamos, sino de que realmente entendamos que lo que nos mueve es el amor. Y muchas veces pienso yo en, bueno actualmente y ahora con los medios de comunicación, que ya será el siguiente número que nos hable el catecismo, cuando nos aborde el tema de los medios de comunicación, pues muchas veces la gente se cree que tiene el derecho de divulgar cosas privadas de los demás. Y muchas veces he visto que es que es una figura pública, pues sí, pero lo que estás diciendo es algo privado. O sea, hay que tener mucho cuidado, mucho respeto, entendamos que ante todo debe de haber el amor a la persona a la que le estamos dando la noticia y también de parte de quién estamos hablando, ¿verdad? Hablar por ejemplo de cuestiones políticas, hablar en cuestiones que son muy importantes. Incluso pienso yo que a veces cuando se habla del clero, de los obispos, de las conferencias episcopales, del mismo papa, ¿verdad? O sea, es que lo que estoy diciendo es verdad, pues sí, pero es totalmente imprudente, es fuera de caridad, lo estás diciendo fuera de contexto e incluso no importa lo que estás diciendo. Y las personas que podemos estar escuchando eso, no nos ingiere a nosotros saber eso. ¿Verdad? ¿Cuántas veces por estar diciendo verdades, entre comillas, realmente causamos daño por no considerar el factor prudencia, por no considerar el factor amor, caridad, respeto? ¿Verdad? Es importante y ojalá pudiéramos volver a leer y releer esto que se nos está diciendo aquí. Porque ciertamente, aunque tenemos un derecho de comunicación, pues la verdad no es incondicional. O sea, la verdad sí tiene que tener condiciones para que realmente sea verdad y que ayude. ¿Verdad? Si fuera incondicional y vamos a decir la verdad tal cual sea, oye, no. ¿Verdad? Porque entonces sí puedes estar causando mucho daño. El ejemplo sencillo son los secretos profesionales. ¿Verdad? Lo que tú le cuentas a un psicólogo, este no lo puede divulgar. Lo que tú le cuentas a un doctor o lo que el doctor sabe de ti, tampoco lo puede divulgar. ¿Verdad? O sea, es importante que entendamos y que seamos maduros. Por ahí hace mucho hoy una reflexión de decir que todos los secretos que nos llevemos al cielo se nos convertirán en flores, que ayudarán o que hablarán bien de nosotros. En cambio, todos aquellos secretos que hayamos, pues sí, ventilado y que incluso ni siquiera nos conste, pues peor aún. ¿Verdad? Es importante que entendamos esto porque creo que queda claro que ante todo está el amor. Y el amor es la norma que realmente va a gobernar y debe de gobernar en todas las acciones de un cristiano.